No estamos jodizados 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 Marta es muy jodizados Pero creo que Marta es un anjo Y dice No te confies una víbora Lo toco claro en un presente Que si ten $20 o 20 lucas Me hace un precio por la hora Así Martuca va a ser mi amiga regalona Y así nadie pelea por esta persona Hermosa de alma Pero buena para la vaina Para la vaina ¡No te confies una víbora! ¡No te confies! 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 No te confías en la figura. 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 Quintet Ay mamacita Ay mamacita Bacozón Ay mamacita Ay mamacita Ay mamacita Ahora vengo calientísimo, calientísimo, calientísimo Así que alízate Dame la batidora Dame la batidora Dame la batidora Mami, dame la batidora Mueve tu puchi puchi Mami, mueve tu puchi puchi Mueve tu puchi puchi Mami, mueve tu puchi puchi Risco lo hace para delante Risco lo hace para atrás Risco lo hace para delante Risco lo hace para atrás Una noche en la discoteca yo te dije Dije bátelo, bátelo, que estás quien sé Yo me pegué a ella y ella se lejo a mí Suavecito, suavecito y ya tú sabes sentir Muevete, muevete, muevete mamacita Muevete, muevete, muevete que me excita Mueve tu caldera, mueve tu cinturita Sabes lo que quiero cuando digo esta cosita Dame la batidora, mami, dame la batidora Dame la batidora, mami, dame la batidora Mueve tu puchi puchi Mami, mueve tu puchi puchi Mami, mueve tu puchi puchi Mueve tu puchi puchi Mueve tu puchi puchi Mami, mueve tu puchi puchi Mami, mueve tu puchi puchi Dame la batidora, mami, dame la batidora Dame la batidora, mami, dame la batidora Dame la batidora, mami, dame la batidora Mueve tu puchi puchi, mami, mueve tu puchi puchi 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 ¡Suscríbete! 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 No, ya me come la polla. 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 No, ya me come la polla.